La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 31 al 35. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron, ¡Ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan! Él les respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, ¡Estos son mi madre y mis hermanos! Porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de fe y esperanza para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos cada día que tú seas parte de Jesús en la vida cristiana. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado en el Evangelio de San Marcos cómo Jesús estaba predicando a la muchedumbre, a la multitud, cuando de pronto alguien dice, ¡Ey, allá afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan! Jesús aprovecha la ocasión para ampliar su filiación con cada uno de nosotros. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Acaso los que comparten la misma sangre? ¿Acaso los que pertenecen a un exclusivo grupo? No, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, para ser hermano de Jesús, debemos cumplir la voluntad de Dios. Y hay que preguntarnos cuál es su voluntad. Y la voluntad no es otra, sino la que recibimos desde el bautismo. Ser hijos de Dios, miembros de la iglesia y herederos del reino de los cielos. Los hermanos protestantes, lamentablemente, utilizan este texto para decir que la Virgen María tuvo más hijos. Pero es un error bastante craso. La palabra de Dios nos enseña que cuando se habla de los hijos, no se menciona a la mujer. Se menciona a esa al hombre, los hijos de José. Los hijos de Jacob, los hijos de Zacarías, de Zebedeo, por poner ejemplos. Aparte de eso, pues los que son llamados hermanos de Jesús, según los protestantes, hay citas bíblicas que nos dicen que no lo son. Juan y Santiago y Judas son hijos de Zebedeo. También se nos dice que Santiago y José son hijos de la mujer de Cleofás. Se nos dice también que Simón el Cananeo no es hijo de María Nazaret. Hay muchas citas bíblicas que nos explican esto. Pero lo más importante del texto de hoy es, ¿cumplo la voluntad de Dios? ¿Realmente soy parte de la familia de Dios? ¿Por qué somos iglesia católica? Católica en griego significa universal. Es decir, la iglesia de todas las naciones. La iglesia que se abre a todas las naciones, a todo el universo, para que aquellos que cumplan la voluntad de Dios formen parte de ella. ¿Tú formas parte de esa iglesia? En otras palabras, ¿tú realmente vives como hijo de Dios? ¿Vives como miembro de la iglesia de Jesucristo? Y, sobre todo, ¿estás buscando el reino de Dios con tu vida? Querido hermano, no te dejes confundir. Porque Jesús realmente tiene una iglesia. Y la palabra de Dios lo dice de sobra. Conoce, no esperes que te lo diga, no esperes que te lo enseñe. Léelo, fórmate. Porque de los cristianos que buscan a Dios y se forman verdaderamente, es el reino de los cielos. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.